¡Suscríbete al canal! Y en el mío propio les doy la más cordial bienvenida a este espacio que tenemos durante el día que pretendemos que sea un espacio de reflexión en torno a la actividad investigativa que estamos desarrollando en la escuela. Uno de nuestros objetivos es que la actividad investigativa no solamente esté en manos de nuestros profesores sino que ustedes como estudiantes se apropien también de todas las actividades que desarrollamos. Durante el año pasado hicimos un encuentro de investigación donde invitamos a los investigadores, a los profesores y a los estudiantes que participaban en investigación. En este momento y en esta ocasión la actividad es abierta donde esperamos que todos los profesores durante el día estén trayéndolos a ustedes a este espacio. Vamos a estar presentando 12 investigaciones de las cuales seguramente ustedes han escuchado mencionar algunas o harán parte de otras en todas las áreas que nosotros desarrollamos desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología, tanto los estudiantes y los profesores de archivística como los de bibliotecología. Entonces esperamos que este espacio sea un espacio que lo aprovechemos, vamos a estar todo el día acá, el profesor Alejandro Uribe les contará ahora un poco más de la jornada y no me queda más que decirles que bienvenidos, que aprovechen este espacio, que capten ideas, que propongan proyectos de investigación, que el centro está para apoyarlos en toda esta actividad. Bienvenidos. Muy buenos días a los estudiantes, a los profesores, al personal administrativo de la escuela. Bienvenidos a esta actividad que quiero resaltar desde la perspectiva del Departamento de Formación Académica de la Escuela, como fundamental, porque si algo en este momento está marcando el futuro de las Escuelas de Archivística y Bibliotecología en el mundo, es su capacidad para poder integrar de manera permanente lo que es la investigación a la construcción de sus espacios de docencia y de extensión. Es, para quienes hemos tenido la ocasión de tener contacto regular de mucho tiempo atrás, con otras escuelas de bibliotecología de América Latina y de archivística, perdón, que es regular la realización de eventos como este. Y en la escuela hemos venido haciendo un esfuerzo por estabilizar el coloquio de investigación, espacio en el que construimos no solamente los presentes de la escuela, sino como lo decía hoy también, los futuros a partir de la vinculación de los estudiantes a la actividad investigativa. Una unidad académica formadora de archivistas y bibliotecólogos que no es capaz de producir conocimiento, que no es capaz de ponerse en relación con los frentes y los focos de producción de ese conocimiento en el mundo, es una escuela que no tiene futuro, sin duda alguna. La producción del conocimiento hace la diferencia y no la hace únicamente por parte de sus profesores, sino también de estudiantes suficientemente motivados y enterados de la posibilidad que tienen efectiva de ser ellos también constructores de conocimiento, no simplemente reproductores de conocimiento de obra. Esta escuela tiene una tradición grande, enorme, nuestro mayor tesoro es todo el acumulado que hemos durante estos 60 años, bueno 61 ya, que tenemos de vida, la posibilidad que hemos tenido de darle a América Latina y a Colombia una voz, una voz bibliotecológica y archivística capaz de generar transformaciones sociales. Estamos en una escuela comprometida con la vida social, con la vida de este país y con América Latina y ustedes son quienes van a ser responsables de postergar ese compromiso de la escuela. La escuela está donde están sus egresados, sea el punto donde estén, sea Colombia, sea España, sea Brasil, sea Centroamérica, sea Estados Unidos, donde tenemos egresados nuestros, de ambas carreras. Por lo tanto, el compromiso es a sentirse parte de una actividad constructiva de conocimiento que es la investigación, no sean actores de una construcción de escuela en la que usted está por fuera, no, sean actores vinculados a la producción del conocimiento y la escuela tiene muchas posibilidades de presencia de los estudiantes en esas actividades. Son 12 proyectos de investigación en los que ustedes van a ver, la gran mayoría, si no todos, con presencia de estudiantes en diferentes roles. 12 proyectos que se conjugan alrededor del esfuerzo de los grupos de investigación, del grupo de investigación nuestro. Y sobre la vida general de la escuela, un proyecto central que es el proyecto de innovación curricular, que es un proyecto de investigación también, alrededor del cual hemos tenido ya actividades vivas como las que vimos en el mes de octubre pasado, en la que tuvimos invitados internacionales de primera línea ayudándonos a entender cuál es el futuro de esta escuela. Y lo que sigue es también la culminación de ese proceso y la presencia vía del proyecto de investigación de innovación curricular para darle futuro a la escuela. Por lo tanto, deseo de corazón que este evento sea un evento muy dividido por parte de todos los proyectos de la escuela y que nos demuestre que somos capaces de construir y que somos capaces de tener futuros para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Uribe. Yo soy coordinador del grupo de investigación. Les hago una presentación cortita del grupo de investigación para entender por qué hoy estamos presentando tantos proyectos. El grupo de investigación de la escuela ya lleva muchos años. Ha pasado por diferentes momentos. Antes eran cinco grupos, después se convirtió en un solo grupo porque la escuela no es muy grande. Hace tres, cuatro años teníamos cinco líneas. Después de una reflexión de hace dos años decidimos hacer tres líneas, que son las que en estos momentos están funcionando en la escuela. Es decir, hay un grupo donde están los profesores y gente externa, pues no solo son los profesores de la escuela, y se conforman tres líneas. Hay una línea que tiene que ver con memoria y archivos, que es donde nuevamente los estudiantes de archivística participan los profesores que están en esa línea. Hay una que se llama Bibliotecología y Sociedad, que uno diría que es la que tiene que ver con la tradición bibliotecológica, con la reflexión bibliotecológica. Y hay una que tiene nombre muy largo que se llama Estudios Interdisciplinarios de la Gestión de la Información y el Conocimiento, que uno diría que es lo más reciente de las ciencias de la información. Esas tres líneas estaban los diferentes profesores de la escuela, que están en actividades de investigación y gente externa. Pero quería arrancar con esa presentación porque es que los estudiantes pueden estar también allí. ¿Cómo llegan los estudiantes allí? Llegan una a través del semillero. ¿Quiénes de los que están aquí presentes ya están en el semillero, han asistido a alguna actividad del semillero? Entonces la invitación ahorita es como la manera de empezar a hacer carrera como investigativa. Todos, muchos de los que somos investigadores, pasamos por eso cuando estudiamos en la universidad, fuimos haciendo carrera. Otra de las maneras es participar en proyectos. Muchos de estos proyectos tuvieron estudiantes vinculados, estudiantes de pregrada. Que el profesor tal, que iba a hacer el proyecto, veía en su clase que ese estudiante era muy entusiasta del tema, le gustaba el tema y le dijo, venga, trabajemos con él. Y la tercera manera de participar como estudiantes, o sea, hasta el semillero, participar en proyectos, es hacer prácticas investigativas. Los estudiantes de archivística por reglamento lo deben hacer así. Pero esa práctica investigativa puede estar unida a un proyecto o acompañada por un investigador. Y los estudiantes de bibliotecología, pues tienen tres opciones, pero cada vez, con la profesora Holanda lo hemos ido viendo, la práctica que tiene que ver con investigación ha ido cogiendo más fuerza. Y para nosotros es muy alegre. Primero, porque aporta a los proyectos. Y segundo, porque nos ayuda pues como en el proceso. La jornada de hoy es una jornada larga. Es una jornada que vamos a arrancar a las ocho y media con el primer proyecto que vamos a presentar. Y terminamos casi a las cinco de la tarde. La intención es que se organizaron los horarios pensando en los horarios que tenían los profesores para que ustedes vengan. Entonces eso puede sonar obligado, sí, obligado. Pero no lo asuman como, nos llevaron a hacer una charla. No, es la oportunidad de ustedes de conocer más lo que están estudiando y vincularse con investigación. Si algo tiene esta universidad, es que un estudiante puede empezar poco a poco a hacer carga de la investigación si eso es lo que le gusta. Y si no es lo que le gusta tanto, si no es la práctica, pues en investigación se aprende a también hacer mejores cosas cuando usted vaya al lugar que está abajo. Ustedes no lo asuman que el profesor pulanito me trajo. No asuman lo que es una oportunidad de escuchar a sus profesores en otro rol, que están hablando como investigadores, y que pueden aprender de los diferentes temas. Hay una programación... No sé si te lo tapas el televisor. ¿Qué apagó? ¡Uy ahí! ¡Ah, se fue el cosa! Hay una programación... Bueno, ley de multi, pero sigamos. Esperemos que llegue Robert, luego se movió el cable allá. Ya reaccionó. Ustedes ven que hay una programación que estaba pegada por fuera y eso. ¿Cuál es la intención? Pues que los estudiantes que están en ciertos cursos, como el profesor es el que va a presentar, seguramente tiene que ver con el curso y los va a traer. Pero la intención es que vayan viniendo durante el día. Es decir, que yo tengo clase, tengo que ir a trabajar, pero que me gusta la presentación que es a las dos, pues vengo a las dos. Va a haber unos cafecitos y galletas, esperemos que nos alcance a todos. Es decir, que hagamos una jornada donde podamos compartir. Esa es la intención que siempre tuvimos como grupo y con el centro de investigación. Que podamos compartir cada una de estas presentaciones. Yo ahora les digo la dinámica para que podamos arrancar puntuales. Y es, cada investigador va a presentar, o hay compañeros que son de a dos, va a presentar su proyecto en unos 15 o 20 minutitos. Va a contar qué hizo, de qué se trataba y sobre todo los resultados. Va a hacer ese énfasis. Y después vamos a dar la oportunidad para que ustedes hagan preguntas. Este espacio se vuelve dinámico si ustedes preguntan. Pregunten desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Porque eso a uno también le sirve para reflexionar sobre su investigación. Porque si ustedes no preguntan, muchachos, terminamos hablando nosotros. Y nosotros los investigadores ya nos conocemos las investigaciones la mayoría. Entonces lo que queremos es ese intercambio. No solo hay estudiantes, hay personas que pueden ser regresados en este momento. Gente que vino de afuera también. Es la posibilidad también de que conozcan qué hacemos en la Escuela de Bibliotecología en investigación. Que como decimos, nosotros somos muy interdisciplinarios. Entonces, muchos de esos proyectos estuvieron profesores de la escuela, pero estuvieron investigadores y profesores de otras facultades. De la universidad y del país, incluso del exterior. Entonces, eso nos genera también una dinámica, como decía el profesor Liria, de que la escuela se está moviendo mucho en investigación. Y cuando uno ve otras escuelas en Colombia o en Neroamérica, nosotros estamos moviéndonos mucho. Es decir, nosotros estamos teniendo un gran potencial, que hay veces uno no lo cree, pero cuando uno va al exterior se da cuenta de que estamos haciendo relativamente bien las cosas, aunque siempre tendremos que mejorar. Entonces, esa sería como la presentación general. La primera que tenemos esta mañana, la primera presentación del proyecto, es la del profesor Jaime Bormaceli, que trabajó con la profesora Natalia Quintero. Pero como la profesora Natalia está en su comisión doctoral, pues ahí es la que va a presentar. Y la primera que tenemos esta mañana, es Barrio Biblioteca, Memorias Colectivas en la Constitución Barrial del Noroccidente de México. Si ustedes, Jaime, tienen por acá la palabra. A ustedes, muchas gracias por la compañía. Espero que nos acompañen durante todo el día y estarlos viendo por acá.